Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Y en qué rico fue, en qué rico fue Y en qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Y en qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo tranquila, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el face Mami, tú a la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito, te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No en la cama, encima de la mesa Yo te como como princesa Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM y qué hace en línea, daddy Qué más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Qué más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Qué más, pues Que aparce N.T.C. J.K. Dímelo Flow John Maldíbal Rico en Music Rich Music Chica López Gracias por ver el video.